¡Suscríbete al canal! Acaba de concluir la votación, la primera votación, para definir al próximo defensor del pueblo. Hubo algunas certezas y una duda que va a permanecer hasta el próximo jueves, porque los votos que alcanzó el ganador no le sirven todavía para convertirse en el nuevo Ombudsman. De todos modos, Ismael Rins, concejal, abogado, el candidato del radicalismo, obtuvo 10 votos. Y quedó muy lejos, en segundo lugar, Jorge Paso, con 3 sufragios. Y luego Vanessa Lerner, con 2 votos, fue quien alcanzó el tercer lugar. Sorprendido que hubo 3 votos en blanco. Ahora, para esta primera votación, Rins necesitaba 13 votos. No le alcanzó, lo decimos. Pero irremediablemente, salvo que ocurriera alguna situación en esta semana que parece no tener fundamentos, Rins se convertirá el próximo jueves en el nuevo defensor del pueblo. ¿Qué ratifica esto? Bueno, la presunción que teníamos todos previo, ¿no? Este acuerdo entre el oficialismo, entre Unión por Córdoba y el radicalismo, la principal fuerza de la alianza Cambiemos, para respetar aquello de la primera minoría. Que no es nuevo, hay que decirlo, porque de esta manera, por ejemplo, fueron defensor del pueblo Mario Alesi, Guillermo de Rivas y el propio Juan Manuel Llamosas. Aquella decisión del radicalismo de otorgar a la primera minoría, la principal fuerza de la oposición, el defensor del pueblo. Todo parece indicar, Rins ha obtenido 10 votos, que el próximo jueves, donde alcanza con ganar con un solo voto, se va a convertir en el próximo defensor del pueblo de Río Cuarto. Vamos a cambiar de tema, los docentes están realizando un paro total de actividades públicas y privadas en las escuelas de toda la provincia. En general, en Córdoba, el acatamiento ha sido altísimo, ha superado entre el 85 y el 90%. Aquí hay escuelas donde el acatamiento es del 100% y en otras donde va entre el 50 y el 60. De todos modos, en líneas generales, es muy fuerte la medida de fuerza que han realizado los docentes en reclamo de la apertura de paritarias, pero también de la situación de la caja de jubilaciones. Y en este sentido, a esta hora, hay una movilización en Córdoba de todos los gremios provinciales. Esto suma a judiciales, a EPEC, a la bancaria, que están reclamando fuertemente para que no solamente se derogue aquella normativa que dejó en vano el 82% móvil, sino que además haya efectivamente una apertura de paritarias de aquí a fin de año. No quieren bonos. Los trabajadores provinciales no quieren bonos, quieren que haya un incremento real de los salarios. El CEP tiene una representación también en Córdoba con Juan Paglialunga, pero han viajado sindicalistas de Luz y Fuerza, de la bancaria. Igualmente hay que decir, en EPEC, en el Banco de Córdoba, la actividad es totalmente normal, aunque hay una medida de fuerza que se está dando con esta movilización en Córdoba. Una de las noticias que ayer por la tarde generó mucha preocupación y que tiene sus derivaciones es un accidente en el cual hay un motociclista que está realmente grave, impactó contra este automóvil y después terminó colisionando la cabeza contra la carpeta alfáltica, con lo que ha sufrido un traumatismo de cráneo muy grave y se encuentra con pronóstico reservado. ¿Cuál es la duda en este caso? Es la velocidad, aparentemente el joven, según dicen por lo menos algunos testigos, habría estado haciendo wheelie, pero además es la situación de imprudencia con la que se producen estos accidentes regularmente en Barrio Alverde y en diferentes lugares de la ciudad. En este caso fue allí, en calle Taguerre, en la intersección con Perón. En Córdoba, en el ámbito judicial, hubo un hecho que tiene muchas derivaciones, pero sobre todo por la muerte de quien habría sido el ladrón. Ocurrió en Despeñadero durante la mañana. La policía terminó abatiendo a quien sería el presunto delincuente, lo decíamos, que había tomado como reel a un funcionario, a un gerente de un banco de Córdoba. En esta situación, lamentablemente, terminó con un desenlace fatal, pero que habla sobre la enorme inseguridad que existe en la provincia de Córdoba. El comisario mayor Luis González, a cargo de la departamental Santa María, confirmó el fallecimiento de una persona que habría intentado asaltar y posteriormente secuestrar al gerente de la sucursal Alta Gracia del Banco de Córdoba, fue abatido este delincuente allí en Despeñadero. Muy bien, buenas noticias, por favor, que se vengan. Bueno, la que viene, la que viene es muy buena. Tiene que ver con el sorteo para el Plan Primer Paso y el Plan Aprendiz. Fueron miles los chicos que se han incorporado. Sí, claro, es excelente esto, la verdad. Y en esta situación, como resultado, 7.500 jóvenes resultaron beneficiarios del programa Primer Paso y otros 5.680 del Plan Primer Paso Aprendiz. Bueno, ¿cómo pueden hacer aquellos para saber si fueron o no sorteados? Tienen que ingresar a esta página, empleo, vaya anotando, empleo.cba.gov.ar. Lo repetimos, empleo.cba.gov.ar. Allí ingresan el nombre y el DNI y van a saber si fueron o no sorteados. Qué lindo, excelente. Ojalá que haya muchos riocuartenses que hayan tenido esa oportunidad. Y muchos también viajaron ayer a Curitiba en Brasil. Claro que sí, a ver, pirata. Estaba lleno de cordoneses y también de riocuartenses que se tomaron el vuelo y vivieron una jornada para Belgrano. Claro que sí. Histórica. Ganó 2 a 1, un triunfazo del cordobés que además tuvo a Olave atajando un penal. Una maravilla. Con esto prácticamente se adjudica, salvo que haya una catástrofe aquí en Córdoba, ojalá que no. Se adjudica prácticamente el pase a la próxima fase de la sudamericana. Miren que le costó tanto a Belgrano pasar una fase y como viene, a lo mejor termina festejando, celebrando, pero estaba lleno de cordobeses. Los brasileños estaban sorprendidos. Qué maravilla. Increíble. Y así muchos riocuartenses que deben estar a esta hora regresando a Brasil. Están volviendo y viajando a San Juan a ver al más grande, que juega 20, 30. Sí, que fue esa noche. Por eso se ve tanta gente. Lo que pasa es que lo de Belgrano por ahí es más atípico que haya ganado. No, lo de River ya es más natural. Exacto. Bueno, mucho. Menos mal que gallina acá, Pablo. Si no, no sé qué sería de nosotros. Y el dire que me hace así. Que me hacemos realidad. No, vamos a seguir hablando de River. Vamos a hablar del mejor, del más grande. No, vamos a hablar ahora un poco de la etapa de los diarios, de lo que pasa en el país. Los diarios más importantes se hacían en el interior del país para conocer un poquito cómo está la realidad que se vive en otros lugares. En este caso, mire el título. Mon Chicantero. ¿Quién es? ¿Quién es? El jefe de los monos. ¿Quiénes son los monos? La gran banda narco rosarina que tiene en vilo, que ha generado homicidios, secuestros, situaciones realmente de enorme inseguridad. Bueno, fue detenido, procesado y va a ser indagado. Hay otros tres jefes narcos en Rosario que aún están prófugos. Este es el principal título de la capital de Rosario. Vamos con otro de los matutinos. En este caso, el diario de Cuyo, que hace referencia al festejo por el día de la primavera. Y debajo, un fiscal solicitó suspender veladero. ¿Qué se trata? Es la mina donde hubo un derrame y allí los sanjuaninos quieren que se termine con esta situación de contaminación a partir de la explotación minera en este lugar. Es el título del diario de Cuyo. Y otro de los matutinos, en este caso, el litoral de Misiones. Y hay un título chiquitito, pero que es interesante. Lanzaron una cuenta en Facebook para intentar prevenir las peleas entre los estudiantes. Quieren ir informándose y notificándose para evitar que se termine en una gresca que en muchos casos, como sucedió ayer, por ejemplo, el día de la primavera, tuvo como desenlace una víctima fatal. Un día maravilloso, hermoso, pero se anticipa viento y la posibilidad de frío durante la tarde. Toda esta información... Por supuesto, en Telediario Digital. Allí en telediario.com.ar o en telediariodigital.net, la opción que usted quiera, va a tener la información las 24 horas, lo más importante de lo que sucede aquí en el país y en el mundo, con la información actualizada y la portada de nuestro sitio en la web, allí con la noticia más importante, que tiene que ver con la elección, hace instantes nada más, del Defensor del Poder. Muy bien, informate en las redes, informate en Telediario Digital. Nosotros continuamos aquí, vamos a bailar tango. Pablo se queda, me va a acompañar, me dijo. Lo comprometí mucho. Yo hago lo que ustedes quieran, pero no bailan. Mire, a ver cómo le va. Dígame si no nos llena el alma un tanguito. Tienen que ir a la plaza los sábados a bailar tango. Los sábados se pone... Genial. De 10 la milonga, pero espectacular. Y hoy tenemos... Que se anima ahí alrededor de la fuente. Sí, 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 si quieren ir a probar y aprender, yo se los recomiendo. Hoy están con nosotros aquí Augusto Ciantarelli y también Jessica Saavedra, dos bailarines de lujo que vamos a disfrutar aquí en Todo para Vos. Ahora la pausa. El agradecimiento a Diego Sid, como siempre. Y volvemos enseguida a seguir celebrando la primavera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!